¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día. Felices vacaciones para todos los que van a seguir de vacaciones. Si tú no vas a estar como que en la playita o visitando familia o lo que sea, pues aquí nos vamos a estar viendo durante las vacaciones. Aquí yo los espero. Ya saben, como siempre yo les voy a traer videos. No importa el día que sea, yo siempre les traigo videos. O sea, no importa de que sean vacaciones y demás, siempre les voy a traer videos. Así que si ustedes quieren que yo los acompañe mientras están en sus vacaciones, yo aquí voy a estar presente. Y en mis otras redes también. Recuerden que ahí ya subo historias cortitas o videos, casos pequeñitos, así de un minuto, tres minutos y demás. Aquí van a estar apareciendo mis redes. Tengo estas cuatro. Pero si tú no tienes TikTok, que les digo que es donde son los videos cortitos, mis TikToks los estoy subiendo a Facebook y pues algunos aquí a Shorts también. Pero bueno, entonces ahí se los dejo por si quisieran ver un poco más de contenido, un poco más rapidito, más cortito y demás. Allá no hablo tanto porque no tengo tanto tiempo, pero aquí sí voy a hablar. Entonces, hoy les traigo, como está muy de moda ahorita, he visto mi cosa favorita del mundo, que es Barbie. Entonces, ustedes saben ya, si son nuevos en el canal tal vez no lo sepan, así que, pues los demás sí lo saben. Mi peor enemigo, mi enemigo natural desde que nací, son las muñecas. Específicamente me chocan más las Barbies. ¿Verdad, choc? Se me hizo padre traerles una historia de Barbie. Ya les he contado en otras ocasiones, pues alguna historia como que referente a Barbie. Hoy les traigo otra. Está muy padre. Así que, pues, tráiganse algo de botana, o sea, es decir, algo de comer o alguna bebida rica para que disfruten el, pues, la historia del día de hoy. Y me gustaría que me dijeran en los comentarios si quieren que toque algún otro tema, si les traiga alguna historia, obviamente de terror, pero con un tema en específico, díganmelo en los comentarios. Y, pues, nada, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con esta historia? Porque está muy padrísima. Así que, adelante. Ahora, como ustedes saben, cada que les traigo una historia, yo desaparezco, nada más están escuchando mi voz y les pongo imágenes de fondo referentes al tema, pues, para que se ambienten. Así que, vamos adelante con la primera historia. La mayoría dice que no solo las personas, sino también los objetos, pueden ser poseídos por un demonio. Estos pocos encuentros son, en realidad, una prueba de que realmente ha sucedido. Un amigo mío me ha contado esta historia. ¿Sólo tú decides si lo crees o no? Una niña pequeña, llamada Annabelle, estaba caminando por una calle con su madre, Diana. Annabelle tenía solo siete años y era pequeña, con la piel pálida y los labios rojos. Era impresionantemente lo blanco que era su piel, como la nieve. Su madre era igual de hermosa en todos los sentidos. Caminaban por la calle, mirando las vitrinas de las tiendas por donde iban pasando. La familia no era rica, pero tampoco era pobre. Solo pasaban su vida normal. Annabelle, sosteniendo la mano de su madre, se detuvo frente a una antigua casa de empeño. Y miró a una hermosa muñeca Barbie. Esta muñeca tenía un largo vestido rosa de princesa y una corona que brillaba con el sol. El pelo rubio de la muñeca llegaba hasta sus hombros y estaba rizado como papas fritas rizadas. La muñeca era más o menos del mismo tamaño que Annabelle, que la niña. Y ella la quería mucho. Mamá, ¿puedo traerla? Por favor, es preciosa. Le preguntó a su madre. Su madre vio la cara de su hija y se sintió mal. Lo siento, cariño, pero no tenemos dinero para comprarla. Tal vez la próxima vez, si todavía está en venta. Annabelle tocó la vitrina de cristal y unas lágrimas cayeron por sus mejillas. Ok, dijo. Agarró la mano de su madre de nuevo y siguió caminando. Hasta que el dueño de la casa de empeño salió. Oye, niña, gritó. Diana y Annabelle se detuvieron y el dueño corrió hacia ellas. Te vi mirando la muñeca Barbie. Nadie ha comprado esa muñeca desde principios de mes y la verdad es que estoy a punto de tirarla. ¿Te gustaría tenerla? De forma gratuita. Yo te la regalo. Annabelle saltó arriba y abajo de emoción. Obviamente dijo que sí. Así que Annabelle agarró la muñeca y la miró fijamente durante mucho tiempo. Vamos a ser mejores amigas para siempre. Se lo dijo a la muñeca y le abrazó muy fuerte. La muñeca podía hablar y contestó. Soy guapa y tú también. Annabelle y la muñeca Barbie hacían todo juntas. Se vestían juntas, bailaban juntas, incluso tomaban baños juntas. Annabelle le puso un nombre y le empezó a escribir su nombre por toda la cara. El nombre de esta muñeca era Gina. Se lo escribió en letras grandes por toda su mejilla. A Annabelle le encantaba dibujar, así que para el final de la semana, la muñeca Barbie estaba cubierta en dibujos y pintarrajeada por todos lados. Una noche, Diana se quedó dormida en el sillón después de haber dado de cenar a Annabelle, bañarla y ponerla a dormir. Entonces, esa noche, Diana escuchó arrastrar unos pies y luego un grito. Se levantó de un golpe del sofá y corrió a ver a su hija. Cuando entró a la habitación, había una figura de pie junto a Annabelle. Diana estaba asustada y su mano tembló mientras encendía la luz. La muñeca Barbie estaba de pie junto a Annabelle y la muñeca traía un marcador en la mano. El brazo de la muñeca estaba cubierta de líquido rojo y de analóleo. Era sangre. Asustada y furiosa, Diana empujó a la muñeca fuera del camino y vio a su hija ya sin vida. Tenía arañazos alrededor del cuello y la cara, como si le hubieran arañado unas uñas hasta que le rasgaron la piel. Su hija estaba cubierta de dibujos y comenzó a escuchar que la muñeca decía ¡Sigo guapa y siempre lo sé! Diana agarró a la muñeca y trató de arrancarle la cabeza. La cabeza de la muñeca se volvió hacia Diana y se le lanzó a rozguñarle la cara a Diana. Diana agarró a la muñeca de nuevo y gritó ¡Muere! Tiró la muñeca a la chimenea y prendió el fuego. Pero la muñeca no se derritió. Ella la agarró y le cortó la cabeza. Pero aún así, la muñeca caminaba sin cabeza. Nada podía detener a la muñeca. Al día siguiente, la policía se presentó en la casa e informó sobre los asesinatos. Diana y Anabel murieron esa noche. Ambas fueron mutiladas y estaban cubiertas de letras y dibujos por todo su cuerpo, pero hecho con unas uñas. Mientras tanto, una niña pequeña caminaba a casa desde la escuela y encontró algo muy curioso en la calle. La muñeca que desapareció de casa de Diana y Anabel fue encontrada por manos de esta niña. La niña la tomó, la abrazó y le dijo ¡Vamos a ser amigas para siempre! Y la muñeca contestó ¡Eres guapa y yo también lo soy! O sea que la niña pues va a acabar igual. Por eso dicen que está poseída la muñeca porque pues hace ese estilo de cosas. Yo sé que los demonios no poseen objetos como tal. O sea, de que pueden, pueden, pero no poseen objetos porque no les sirve de nada estar poseyendo un objeto. O sea, más bien quieren poseer a una persona, eso sí les serviría. Y cuando son espíritus, esos sí pueden poseer lo que sean. O sea, la computadora, una planta, ¿saben? Eso sí, cuando son espíritus, eso es lo que yo leí el otro día. Pero si son demonios, no, solo les interesa poseer personas. A lo mejor utilizarán el objeto para llegar a la persona, pero no poseen el objeto como tal. Así que bueno, tal vez esta sea una historia de Barbie con el, ¿cómo se llama? El espíritu que se le metió a Chucky. Entonces, pues bueno, ahí se los dejo fantasmitas esta historia. ¡Qué padre! Si me preguntan por qué odio yo a las muñecas, a las Barbies específicamente, fíjense que no me acuerdo. Yo me acuerdo que tenía un montón, porque mi mamá me compraba todas, que la sirena, que la maestra, que la que tenía el perro. O sea, yo tenía un montón. Y un día algo pasó. Una muñeca me asustó. Y al día siguiente yo me acuerdo como metiéndolas todas a una bolsa negra y largándolas. Entonces, realmente algo pasó. Yo creo que se movió o algo por el estilo, pero ya nunca quise tener. Y de ahí nunca volvió a tener ninguna muñeca. Así que bueno, esta es mi historia. Espero que les haya gustado. Les mando muchos besos y si quieren mis historias así, se las puedo traer una diaria y pues otros videos aparte. Entonces, pues bueno, ahí me dicen en los comentarios. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente y les mando muchos besos. Bye. Subtitleado por Jnkoil